como siempre estimado amigo al mano para mí es un gran placer poder compartir esta oración en cada uno de ustedes y aquí en esta pequeña oración le voy a compartir un tema muy importante que me ha ayudado a mí bastante sobre cómo realmente poder controlar en mí mismo para así poder tomar el control de toda mi vida de todo aquello que antes quizás no me dejando crecer evolucionar si aquí quiero compartirle por un tema pero sumamente importante que dice tu éxito no depende de tu mundo exterior depende de tu mundo interior y eso significa que debe estar siempre inspeccionando tu mundo interior porque realmente tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior tu mundo interior viene siendo tus pensamientos lo que piensas a diario como reacciona todos los días como te comporta con los demás lo que haces en cada instante de tu vida automáticamente se te va a reflexionar se te va a reflejar en tus en tus finanzas en tu familia en tus relaciones sociales en tus amigos en tus ingresos e egresos etcétera etcétera por eso me interesa que que no te ponga a pensar en nada que sea negativo ni te esté enfocando en cosas que realmente no sean de productividad y de crecimiento para tu vida debe estar siempre pensando todos los días cómo estar añadiendo le cosas nuevas a tu vida para que tu vida pueda tener más sentido y así pueda cada vez más acercarte a tus metas por eso no me interesa que desde que te levantes por la mañana empieces a leer el periódico a informarte de lo que ha pasado la noche anterior o el mes anterior la semana anterior no nada de esto es importante para tu crecer por supuesto no te estoy diciendo que ignores las malas noticias simplemente que te enfoques en lo que sea bueno limpio y necesario porque así realmente como tu vida va a ir cambiando y una vez que tú cambios no solamente irás a cambiar tú sino tu familia tus amigos tus hijos tus padres y todo aquel que esté a tu alrededor porque cuando ven el cambio en ti automáticamente ellos irán a querer cambiar y así es la tu oportunidad para enseñarles cómo realmente tú cambiaste y te aseguro que si tú puedes cambiar tú no solamente irá a cambiar todo tu alrededor sino todo aquel con quien tú comparte la relación etcétera etcétera y si siempre te mantiene inspeccionando por lo menos una vez por mes o cada tres meses trimestral o cada año y si siempre te mantiene inspeccionando por lo menos una vez por mes o cada tres meses trimestral o cada año se ha impresionado tus tus hábitos te aseguro que irás a tener una vida una vida pero muy brillante irás a tener una vida pero muy brillante porque realmente está tomando el timón de tu vida y si realmente tú no tomas el timón de tu vida seguro que no irás a llegar a ninguna parte porque la persona que no solamente no sabe lo que quieren para su vida o sea lo que quieren ser hacer o tener automáticamente empieza a andar como este pequeño pajarito a pasear en el aire a hacer cosas que realmente no le den sentido a su vida porque el ser humano digamos la mente humana cuando realmente no está enfocado en algo en concreto automáticamente empieza a llenarse de de rabia de odio de celos de envidia y todas esas cosas negativas que realmente no dejan que el ser humano se crezca que aumente que haga cosas importantes su vida o sea que no lo dejan evolucionar ni crecer porque realmente calgar andar con una carga negativa en tu mente es algo que realmente no te llevas a ninguna parte más que la destrucción personal y un tiempo no muy prolongado tu vida desaparece porque la carga que ya va dentro de celos de envidia de odio de rencores no te permitió crecer y por eso realmente morirte morir moriste porque realmente no estuviste enfocado en lo que era bueno limpio y necesario por eso es que adelante damas y caballeros vamos a trabajar con lo que sea bueno limpio necesario y vamos a olvidar lo de los demás porque lo demás no es importante yo le prometo que mientras más cosas positivas que tenga en su mente de seguro que más más que más capaz de ir a hacer para ser hacer o tener lo que quieras para su vida pero si lo que tienes cosas negativa por más que quiera tirarse adelante no vas a poder porque realmente es una carga por muy pesada que irás a tener en tu mente y por más que quieras moverte no irás a poder a llegar a ninguna parte por eso nomás y caballeros tengo más que desearte que mi padre y yo te sigan diciendo ni quiera que te encuentres sino amigo hermano porque lo demás depende de usted gracias gracias gracias